Se presenta en el Museo de Antropología de Jalapa el sistema de audio guía o audio tour con el que se pretende ofrecer al visitante una herramienta actualizada que le facilite su recorrido en el interior del recinto universitario. Cabe señalar que este sistema electrónico disponible actualmente en el MAX en inglés y español permite realizar guías personalizadas no solamente en museos sino en parques, centros históricos y salas de arte. El uso de este dispositivo es común en los principales países del mundo y puede estar o no incluido en el precio del boleto. Además de tener el servicio de renta de audio guías que ya se tenía en el museo y que ahora se actualiza, también puede bajarse de manera gratuita una aplicación y que en los dispositivos móviles que los jóvenes utilizan y también los adultos pero muy a menudo los jóvenes podrán contar con esa visita guiada de manera gratuita. Entonces es un regalo que el Museo de Antropología hace a la sociedad en general, que una visita al museo se vea acompañada por información pertinente y que incluso esa visita con esa aplicación la pueden escuchar fuera del museo y llevárselo la información con ellos del acervo que está en este recinto. En el acto también se presentó la innovadora página web del MAX. Hay un micrositio, el micrositio son datos del Museo de Antropología, de los festejos de los 30 años, entonces hay como una tira del tiempo desde que inicia el museo, quienes han sido sus directores, hay una semblanza de todos los directores y hay algunos eventos que queremos realizar. A partir de la fecha los usuarios ya pueden disponer de ambos servicios. Patricia Luna, Más Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.